Bueno, Verónica, tu abuela falleció en el... ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Bueno, no, decíamos, le estaba contando a los oyentes que tu abuela falleció en este geriátrico ubicado, después de haber contraído COVID, en este geriátrico ubicado en Uruguay, perdón, y obligado. ¿Desde cuánto tiempo estaba ella allí? Ella, nosotros la pusimos en diciembre. Ajá, en diciembre. ¿Y ella era una paciente del PAMI? Sí, sí. ¿Y había sido vacunada recientemente? Sí. Bueno. Sí, la habían vacunado. ¿Y contame qué pasó? O sea, ¿en qué momento le detectan coronavirus positivo? En la clínica me enteré yo que tenía el coronavirus, mi abuela. Ajá, bien. ¿Y cómo...? ¿Me podés contar cómo fue? O sea, porque ahí hay 13 residentes, de acuerdo a lo que sabemos. Y ya había fallecido una abuela de 102 años hace unos días. Sí. Sí, de coronavirus también. Claro. ¿Y cómo es que vos te enterás que tiene coronavirus? O sea, ¿cuándo ya estaba internada? Claro, cuando la llevan a la clínica, porque cuando mi abuela está en el geriátrico, que el sábado ella me manda un mensaje pidiéndome amosticilina al dúo, que le lleve a mi abuela, porque tenía mucho catarro, yo le llevo la amosticilina y le llevo una pastilla que me pide que mi abuela tenía infección urinaria también. Ajá. Cuando llego allá, le pregunto, ¿cómo está mi abuela? No, me dice, tu abuela está re bien, quedate tranquila, dice, la vio el doctor Creu. Ajá. Está re bien tu abuela. Entonces yo me quedo tranquila, me vengo... Pero perdóname, Verónica, que no te entiendo, ¿quién es la que te pidió la medicación? Karina, la dueña del geriátrico. La dueña del geriátrico te llama, te manda un mensaje y te pide a vos que le lleves los antibióticos. Claro, pero todo sin receta. Amosticilina, tú me pidió, para mi abuela, y una pastilla para infección urinaria, que supuestamente estaba con infección urinaria. Ajá. ¿Y hasta ese momento tu abuela seguía dentro del geriátrico o no? Sí, sí, estaba ahí, estaba, supuestamente estaba ahí. ¿Eso fue el sábado? Sí, sí, sí. Pero estaba bien, me dijo. Ajá. ¿Eso fue el sábado? Dijo, está muy tarde. Claro. ¿Este sábado? Sí, el sábado, el sábado, ahora es el sábado, el sábado ocho. Bien. Y de ahí te dijeron que la había atendido el... ¿Y cuándo te dicen que la atendió el doctor Creus? El mismo día, el sábado, me dijo ella que la había visto el doctor Creus y que mi abuela estaba re bien, que no tenía nada. Estaban aislados ellos, pero la abuela no tenía nada. Ajá. A ver, estoy tratando de entender, ¿ya estaban todos con coronavirus? O sea, ¿ya te habían informado que tenía coronavirus o no? No, no, no. Ella no me dijo nunca que mi abuela tenía coronavirus. Me dijo que estaban aislados, pero mi abuela no tenía coronavirus, me dijo. Ella me dijo que mi abuela no tenía. Bueno, la verdad es que es tremendo lo que me estás contando. O sea, nosotros pensábamos que todos estaban en conocimiento de que los internos estaban todos con coronavirus y que por eso estaban aislados. ¿Desde cuándo no la veías vos? Dos meses, más o menos. Dos meses. ¿Por qué no se podía entrar a las visitas? Claro, no nos dejaban entrar por protocolo del geriátrico, digamos. Claro. Y íbamos al campo lo que ella me pedía porque siempre cuando ella me pedía la medicación, lo que sea, yo le llevaba. Pero siempre me pedía y nunca me pide una receta yo. Ajá. O sea, la medicación, o sea que, porque ahora el PAMI, digamos, tiene el 100% de la medicación. ¿Cómo piden la medicación? No, no sé, porque mi abuela no tomaba nada. Ajá. Ella cuando le dolía algo, supuestamente, o tenía monco, que yo me mandaba a buscar, me mandaba que compre hemocicilina, me mandaba una foto de lo que tenía que comprar, y yo iba y compraba. Bien. ¿Y en qué momento te enterás que murió con coronavirus? Porque yo cuando la trasladan a la clínica, que voy a firmar los papeles, yo veo que dice COVID en el papel. Yo te mando un mensaje a ella. Le digo, Karina, mi abuela tiene coronavirus. No, me dice, no puede ser, dice. Porque yo no sabía nada, me dijo. Me dijo ella. Claro. Y ya para esto, ¿ya habían fallecido otra abuela con coronavirus? Claro, ella me había dicho que había muerto la viejita esa de 903 años. Sí. Pero tenía la abuelita esa y tres abuelitos más me dijo ella que tenían, pero mi abuela no. Y ellos tampoco tenían médico. Claro, pero estaban todos aislados. Y esto, ¿esto sí lo sabían las autoridades sanitarias? O sea, ya te mencionó que el doctor Cruz las había atendido. Bueno, y el día que tuviste que ir a firmar para internarla, ¿dónde la internaron? En la clínica de San Pedro. Bien. Y allí, o sea, porque vos me decís que los medicamentos se los llevaste el sábado. Sí, sí, el sábado yo los llevé. ¿Y la internaron cuándo? El domingo a la mañana. El domingo a la mañana. Sí, la internaron porque tenía mucho catarro y no le entraba bien el oxígeno a los pulmones. Ajá. Por eso la internaron al médico a ella. Bien. ¿Y cuándo? ¿Y falleció antes de ayer? Ayer. 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 Sí, ayer a las siete de la mañana me avisaron. Ayer a las siete de la mañana. Bueno, y a partir de ahí empezaste a averiguar un poco más. Nosotros ayer a la tarde estuvimos trabajando en el caso. Sabemos que había trece abuelos aislados, de los cuales ya dos fallecieron. ¿Hay otros internados? Sí, dicen que sí, que hay más ahí adentro. Sí, sí. Pero no sé cuánto. En total nos dicen tres. Ahora vamos a hablar con el responsable de la inspección a los geriátricos, si nos atiende. Pero quería saber bien cómo había sido el caso de tu abuela, porque no estábamos al tanto de que había un geriátrico con casos positivos. Ella lo que me dijo también es que le había dicho a Creus que no lo haga público. Eso me dijo ella el sábado. Perdóname. Yo le dije a Creus que no lo haga público. ¿Ella le dijo a Creus o Creus a ella? No, ella. Ella le pidió que no lo haga público. Que no lo hiciera público, claro. Estaban los abuelitos esos con coronavirus. Pero los familiares no estaban avisados, como en tu caso. Y seguro que no. Yo no sabía nada. Yo la verdad no sabía nada. Bueno, vamos a ver porque sabemos que allí hay varios que son de PAMI. Hoy le preguntaba a la nueva titular del PAMI si tenían algún tipo de monitoreo sobre estos casos. Porque el mecanismo que es que ahí los aceptan porque son de PAMI. No sé, la verdad no sé. Nosotros preguntamos si había lugar y había y la pusimos a mi abuela ahí. Claro. A ver si se hace campan, mi mamá. Claro, pero sabemos que en la mayor parte de los geriátricos habilitados, digamos, si la persona es de PAMI, con eso puede abonar, digamos, su estadía en el lugar. ¿A ella le alcanzaba para abonar su estadía? Sí, con lo que nosotros le pagábamos, con el soldito de ella pagábamos el geriátrico. Claro. Bien. Así que me dijiste que hace dos años que está tu abuela ahí. No, no, no. Está desde diciembre. Desde diciembre. Ah, ok. Desde diciembre del año pasado. Pero el geriátrico lleva más tiempo de funcionamiento. Hace cinco meses. ¿Cómo? Sí, dicen que sí. Mi abuela hace cinco meses que está ahí. Claro. Pero dicen que sí, que hace bastante que está el geriátrico ese. Bien. Bueno, te agradezco el relato. Esto seguramente le servirá a otros familiares para ponerse en contacto con el lugar. Yo supongo que la autoridad sanitaria tiene que haber avisado a todos los que son positivos. Sí, porque eso es lo que yo quería, más que nada. Porque mi abuela no la voy a traer de vuelta. Pero yo quiero que vayan los familiares a ver los abuelitos que están ahí, porque capaz que le dicen lo mismo que a mí, que están bien, y capaz que están dormidos ahí como mi abuela. Porque mi abuela cuando la sacaron el domingo, la sacaron dormida y ella me discute que no, que mi abuela estaba consciente. Cuando la doctora me está diciendo que estaba dormida. Claro. ¿Y qué médicos la atendieron después? La de terapia intensiva, que no me acuerdo ahora el nombre ni el apellido de la doctora. Era una doctora. Bien. Bueno, te agradezco, Verónica. Lamento mucho lo que les ha pasado. Estamos dando a conocer el caso porque, bueno, obviamente las identidades se reservan hasta el momento que, lamentablemente, la persona fallece. Pero hay otros abuelos ahí que están aislados desde hace mucho tiempo. En tu caso, no podías ir a verla. No, no, no. No estaba permitido. No. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.